Bueno, estamos aquí con el pavo navideño aderezando con la dueña de la receta secreta. Este es el pavo casero que se prepara en la casa todos los años de una forma sincera, sencilla mejor dicho. Para esto tenemos la mezcla que hemos hecho de ají panca, ají panca, ajos, después tiene pimienta, tomillo, todo molido, se forma una masa compacta. Y con esto vamos a proceder a aderezar el pavo generosamente, pero previamente este pavo ya tenía sal, para que vaya absorbiendo la sal por todo su cuerpito. Entonces procedemos a embadurnarlo con la mezcla del ají colorado, la pimienta, el tomillo. Acá no entra el vinagre, tiene un poco de sillado, eso sí. Aquí no entra vinagre. Pero eso sí al final ya le podemos inyectar, si es vino o pisco o jugo de naranja, a criterio de cada gusto. Estamos así esparciendo la mezcla homogénea para que se impregne en todo el cuerpo del pavo. Bueno amigos, ahí seguimos aderezando el pavo con la receta secreta y le han hecho agujeritos con cuchillo del cuerpo también del pavo para que absorba. Sí, para que ingrese por ahí los ingredientes. Se va embadurnando y está haciendo el aderezo para tener un buen sabor esta Navidad. Este pavo navideño. Ahora le hacemos unas incisiones en la parte del pecho que es la parte más gruesa para que ingrese, para que ingresen los ingredientes y tenga buen sabor este pavito. Las incisiones, no muy profundas, para que a la hora de hornearlo ingrese el sabor de la mezcla, del preparado que hemos hecho. Procedemos a mezclar todos los ingredientes dentro del pavo donde va a ir el relleno de las menudeces. Volteamos, volteamos nuestro pavito. Seguimos espadurnando para que se impregne todo el sabor. Todo el sabor. Acá también le hacemos pequeñas incisiones. Para que ingrese el sabor y los ingredientes. Y ahora ya lo tenemos listo. Listo, ya está con todos los ingredientes que repose para ya el día de mañana mandarlo a hornear. Y ya le mostraremos cómo queda al final el pavo. Eso es todo. Gracias. Gracias señora. Vamos a pasar mañana cómo queda el horneado y para que ustedes tengan una idea de cómo hacerse un pavito. Ojo que hay otros que le ponen pisco a su mezcla también. Le inyectan al pavo en todos lados. Poco de pisco para mejorar el sabor. Listo. Cuídense mucho amigos. No olviden compartir, subir el canal en otros lados. Perdón, compartir, darle like. Y bueno, dejen sus impresiones, sus comentarios. Muchas gracias. Chau.